Soy Andrés Ditela, cineasta. A mí me interesa mucho ese cruce que se da entre la vida privada y la política, o la historia con H mayúscula, que creo que es a través de esas historias personales que se puede transmitir una vivencia de la historia, que no es algo que se lee en un libro o algo de un manual o algo como ajeno a la experiencia personal de la vida privada, sino que la constituye, que no hay vida privada sin un entorno y sin la influencia de la política, de la vida social. Creo que la experiencia personal sí es universal. Entonces es una forma de conocer la cultura o la historia o la sociedad de otro país a través de la experiencia personal. Es como si uno recibiera una carta personal de alguien que está viviendo un hecho histórico. Gracias por ver el video.